Fue una de las actrices mayoritariamente de reparto que participó activamente a finales de la época de oro en México. En algún momento se relaciona sentimentalmente con el mimo de México Mario Moreno Cantinflas, el cual en aras de conquistarla le consiguió algunas oportunidades en la pantalla grande. Lamentablemente por razones que en este espacio relataremos, Cantinflas le cerraría las puertas a cualquier actividad en el mundo de la farándola. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Manola Saavedra tuvo una niñez sufrida, pues como muchas familias españolas salieron huyendo de su país por la terrible guerra civil. Se consideró más mexicana que española, pues llega a la Ciudad de México con tan solo dos años de edad. Su nombre completo es Manola Saavedra Moreno y nació un 29 de junio de 1936 en Valencia, España. El arte para ella fue muy importante en su vida, por lo que llegó a tener una galería de pintura en Cuernavaca, Morelos, México, la cual la llevó de alguna manera a complementar sus ingresos económicos. Durante mucho tiempo se dijo que ella poseía un poema original del poeta español Federico García Lorca, el cual en su momento valió muchos miles de pesos. Sus inicios en la carrera cinematográfica se remontan a finales de la época de oro en México. Ahí comienza a tener pequeños papeles que de alguna manera le permitían subsistir. En poco tiempo se da cuenta que el cine importaba mucho las recomendaciones y las palancas dentro del ambiente, situación que de manera clara le fueron desplazando para poder ocupar papeles más relevantes. Mario Moreno se fija en ella para participar en la película El bolero de Raquel, cuando en una ocasión asiste a una obra de teatro donde ella actuaba. Se dice que el mimo de México quedó impactado del poder que tenía Manola en el escenario. Acto seguido pidió inmediatamente a los ejecutivos de la película que la contrataran inmediatamente. Posteriormente entablaría un romance el cual tendría un lamentable final ya que en algún momento quiso contraer matrimonio con esta. Sin embargo Manola se desencantó de él cuando se percató que sostenía otras relaciones amorosas. Acto seguido se separa de este. Más adelante en una especie de venganza algún productor la quiso meter a la cárcel por incumplimiento de contrato. Lo curioso del caso es que Cantinflas era su entrañable amigo. Pasado algunos meses de la separación Manola quería trabajo. Sin embargo la industria cinematográfica le canceló cualquier contrato o actividad. Situación que le generó una crisis sin precedentes. Después de este lamentable evento podemos decir que se casó en una sola ocasión con el señor Fabián Aldama con el cual procrearía tres hijos. Ya siendo una mujer madura Manola recibe la propuesta para trabajar en noticieros televisivos. Situación que le abre las puertas al periodismo donde de alguna manera trataba de enaltecer el mundo de la farándula y el arte. Sin embargo como pasa en la mayoría de los ambientes laborales la envidia y algunos intereses de poco en poco la fueron marginando del medio. Manola tuvo un trágico final pues ya siendo madura fue diagnosticada con un efisema pulmonar el cual le fue limitando de poco en poco su capacidad respiratoria. Cabe mencionar que este padecimiento se lo generó por la afición excesiva al cigarro. Sus últimos 10 años de vida se la pasó luchando con este terrible enfermedad pues tenía crisis respiratorias que la llevaron en algún momento al hospital. Viéndose que la crisis ya no podía controlarse decide no regresar más a un hospital. Lamentablemente un 25 de agosto del año 2012 muere esta gran actriz asfixiada pues una terrible bronconeumonía le generó una tortuosa muerte. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!